¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti y a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, ¿quiere video? ¡Sí! Del mundo de Pokémon GO! Oye, una cosita, antes de iniciar el video Te darás cuenta que en el video anterior Yo estoy hablando de un temita bastante especial Y la única forma en que esto pueda salir adelante Es que lo apoyes Apoya el video, comparte el video Apoya en Tweet, ¿ok? Este movimiento dice el tema serio La comunidad propone huelga de Raid A pagadas este fin de semana Como protesta por la forma en que Niantic Labs Ha propuesto las mega evoluciones En Pokémon GO Y tú, harás Raid Esto es en conjunto con muchísimos youtubers Muchísimas personas influencers Así que suban, súmate a este movimiento Ya que mi canal, sí, yo también me sumé Más información en el video anterior ¡Vamos con todo, chicos! Ok, la verdad es que estaba tranquilo Tranquilo, bastante tranquilo Nada que decir Hasta... Hasta feliz el día de hoy Pero la verdad es que ya estoy aburrido Hasta las pelotas aquí Porque, en primer lugar Si tú sientes Si tú piensas que esta, esta cara Esta cara está normal No, no está normal Aquí adentro hay unas bolitas Estas bolitas ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas tú que se llaman estas bolitas que están acá? ¿Ah? ¿Qué piensas? Amígdalas No, son las pelotas Es que las pelotas mías se me subieron hasta acá Porque ya hay personas que me tienen hasta aquí con el putísimo spam Es que son pesados Pero pesados Putísimamente pesados En serio, pesados ¿No me crees? Vamos a ver los últimos comentarios que dicen posiblemente spam Te darás cuenta que dice 1214 comentarios de spam En primer lugar Aquí te dejo el link para ganar dinero Bajamos un poquitito Grupo de WhatsApp Grupo de WhatsApp Grupo de Facebook Únete a mi grupo de Facebook El mejor grupo de WhatsApp Este es mi código Así podrás ganar Más regalos en Pokémon GO Con un código vas a poder ganar más regalos Bueno, olvídate Abre mi mano Cierra mi mano Pide un deseo Dale like Escribe esto en otro video Vi y sale el nombre de la persona Si Lo mejor es Esto es real Esto es genial ¿Cómo hackear? No sé Y sale un número de teléfono Samuel Samuel Y un número de teléfono X Que no hay necesario que decirlo Únete a mi canal Es bastante genial Yo te enseño realmente Lo que son los temas Fly Bajamos un poquitito Este canal está bien muerto Bueno, otra cosa Inicie con este canal Que está más vivo que mi canal Te dejo el link de mi canal Subo Vídeos De GTA Bueno Pero de todos los pesados 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 Y si crees tú Que estoy jodiendo Que estoy mintiendo No Ahí tienes una muestra Con putisimo link Ok Con putisimo link De todas estas personas Hay un chico Que es pero pesado Pesado Del verbo pesado 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 Más que las amigdalas Que se me bajaron Se me fueron por el ano Y finalmente lo que se me subieron Son las pelotas La verdad que este tipo Es pesado pesado Y cuando digo pesado pesado Esto parte de hace muchísimo rato En el cual En todos los putisimos videos Me decía Es exactamente lo que yo hablé Y Kire me copió mi video En todo O sea Yo subía un video Y él ponía eso Yo subía otro video Y ponía eso La misma mierda La misma mierda De hecho Si no crees Esta persona Bajó Bajó O sea Descargó videos míos Y los subió a su canal Como si fueran de él A ese nivel Weón Yo creo Que Está bien Está bien Hasta cierto punto Usar Ocupar un poquitito Que se yo Te va a aburrir Pero por favor Esta persona está subiendo Videos de todos los youtubers Este es pesado Pesado Y en todos los putisimos videos Me deja Su mierda De canal Vamos a ver Porque quizás Que yo esté Errado Quizás que esté errado Antes de iniciar con esto Déjame decirte Que en todos los grupos De whatsapp O en grupos de whatsapp Que hay Está putisimamente Mandando su mierda De video Dx reporta A los fly Si lo acepto Lo reporté Ojo No haría antic Ni nada Eso Yo lo reporté A youtube Porque descargó Mi video Y lo resubió Así Así de nada Y además Se siente atacado Vamos a ver Porque quizás Que digamos No Quiere estar jodiendo Debe tener un canal Muy bueno Porque ok Si va a ser spam Puede ser un canal Únicamente bueno Vamos a ponerle pause Vamos a buscar su canal Y vamos a poner algún video De él Bueno aquí está Su putisimo canal En primer lugar Dice Sale Queiron Ahí Sale Queiron Sale Como se llama Esta chica La Leo Y la pareja De Leo Clau Molestando a un youtuber Jugando a Pokémon GO Destruyendo a un youtuber Fly Jugando a Pokémon Yo no sé Que mierda Destruye Si el que está destruido Es tu putisimo canal De mierda Haciendo spam Eso es lo que está destruido Tirando a Toretto Master Con 44 visitas Destruyendo a un youtuber A ver Destruyendo a un youtuber Fly En Pokémon GO Leyendo esto Tú dices Ah debe ser legal Destruyendo a un youtuber Fly No No Arriba Salen misiones Nidos Pokémon GO Tirando a su agro Misiones de campo Sale Solución Vimos Es impresionante Es impresionante Realmente Es exasperante A su misma Putisima vez Está ahí Hablando de unos youtubers Hablando de otros youtubers Tirando a Toretto Master Que no sé Que mierda Le interesa Si a Toretto Master Lo tiran Que se yo Del gimnasio O le está tirando mierda No sé a qué se refiere con eso Ni me importa esa mierda La verdad que sí Y vamos a poner un video Aquí sale Supuestamente es él Y vamos a ponerle play A ver Qué tan bueno Es su contenido Ok Vamos a ver A ver A ver A ver Vamos a ponerle pause Vamos a volver atrás A ver si entendemos Alguna huevada Ok Vamos a ver Vamos a ver Si la señora aspiradora Me ayuda en esta huevada A ver si entendemos La huevada Que está tratando de decir Vamos A ver Vamos Vamos A ver No No entiendo una mierda A ver Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora Ahora vamos 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 con todo A ver A ver No entiendo Una mierda Es que por último Si vas a spamear Spamea algo que sea bueno Por último Una huevada que sea bueno Que se yo Sabes que El mejor video Señora gata ¿Quieres entrar? Entra Listo El mejor video del mundo Se puede spamear Que se yo Sabes que Hay un video genial Huevada en un bug De Pokémon Una huevada impresionante Pero no esta mierda ¿De qué me estás hablando? A ver Vamos por Heat and Shiny A ver Pokémon GO Fly Call of Duty A ver Abajo ya dice Destruyendo a un youtuber Fly Y arriba Sube contenido Fly Vamos A ver Pokémon GO Tirando a Niantic Derrotando a Keivron Casemiro Calla a Soria No sé qué mierda Soria Misiones Vimos Arreglado Draco Game Se cabrea Draco En la calle COVID Toretto Fly Pokémon GO Keivron Vimos Coronavirus Cosas que están pasando Paroina Paroinas 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 Gay Gamer Me echa Del grupo Paroinas Vamos a buscar Porque no sé Quien mierda Es Paroinas Gamer Es impresionante Esta huevada De verdad Que es impresionante Mira Monkey 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 De Luffy Te voy a dar dos sugerencias No tres Uno Cuando uno quiere ser Creador de contenido Que no es lo mismo Que tirar un video Dos videos O tres videos Robándoselo a los demás Y tratar De subir en base A los demás Cuando hagas eso Es mucho esfuerzo Uno tiene que ser Constante en esto Muchas personas Quieren visita Muchas personas Quieren like Etcétera Y la única Que la única Huevada que hacen Es O spamear En tu caso Que eres un puto Spamer Que ni siquiera Tiene contenido propio Sino que vemos Que hay De diferentes cosas No sé Que rumbo Tiene tu canal Ni nada de eso Y estoy a favor Estoy a favor De algunas cosas Que un canal No sea de un puro tema Eso me gusta Si tengo que reconocértelo Pero por favor Si vas a escribir Paranoia Que obviamente Era para ella Paranoia Gaymer Y escribes paroina Déjame decirte Que hay dos cosas Uno Puedes ir A tu canal A tu mismo canal Aquí Sacarle una screenshot Una captura completa A esta mierda de canal Si Una vez que le saques Una screenshot Puedes escanearla Una vez que la escanees Trata de Hacer una pelotita Una pelota Ok Le escribes A esa pelota Paranoias Así Bien clarito Paranoias Así Como Como los profesores de inglés We De la misma De la misma forma Paranoias Paranoias Escribes paranoias Y te lo metes bien En el ojete A ver si así Por último Ya Se gasta Algo De tu intelecto En Lo que sería Lectura O tratar Tratar De hacer la huevada Un poquito mejor Si No te aseguro nada Pero es un bastante Buenísimo paso Y podías subir un video Si Metiéndote el papel En el ojete Sería genial Yo creo Yo ese lo vería Ese lo vería Señora Gata Ahora vamos a ver Cuál es el putísimo video Que yo le reporté Aquí dice DJ Kira reporta Fly Bueno Aquí en primer lugar Lo que hace Con este video Te darás cuenta Que dice Debido a un aviso De eliminación Por derecho de autor Que recibimos Tuvimos que eliminar Tu video Efectivamente Es un video Es un video Que yo Creé Yo O sea Yo hice el video Yo salgo en el video Él lo descargó Lo resubió Como si fuera De él Y obviamente Yo dije No a la mierda Esto es mío Pum Además En los En los canales En todos los canales Putos canales Estás haciendo spam Y para cagarla más En mi canal En este canal Si pones Sabes que quiere Me copias mis videos Perdón Perdón Sabes que quiere Me copias mis videos Sabes lo que hace Quiere Es robarme videos No se que mierda A quien Quien te va Me encantaría Una respuesta Quien va a robar El putísimo video De esta persona Quien La verdad es que No tienes ningún video Bueno Nada Pura puta mierda Creador original DJ Kiri Games Es por eso que lo reporté Se fue a la mierda Y si lo vuelves a hacer Obviamente También Te mando otro reporte A la vez De hecho Este tema Pequeñito Lo compartimos con Paranoia Bueno Paranoia dijo Que Lo mismo Que eres un Puto Pesado Es que eres un Pesado En realidad Es un pesado A más no poder Y bueno Gente linda De verdad Por favor Los comentarios Yo los amo Los quiero mucho Pero en estos temas Así Y además Estas personas Que andan En whatsapp Porque afuera de youtube Andan en whatsapp Tirando video Para que lo vean Cuanto Vamos a ver Como era 161 Visitas Tengas 17 Dislike Y 3 like Es porque ahí Hay algo mal Y claro Que mierda Si te pones un papel En la cara No se En realidad Pierdes tiempo Imprimiendo Una imagen De no se Que mierda Es Dibujándoles Uno Unos hoyitos Y tratando De hacer un video Así Si van a spamear Por ultimo Spameen bien Así que por favor Basta de spammer Basta de spammer Basta Tengo más De mil mensajes De spammer Y la mayoría Son de este Pendejo De mierda Aquellos que no están a favor Y que digan Quiere Estás muy pesado No hermano Esto ya aburre Esto viene hace mucho rato Esto fue el 30 El 30 No el 10 Perdón Y ahí hay como una Una suciedad Una suciedad Ahí si El 10 de agosto Tiró este video Y desde ahí Adelante Viene Sobándome Los juegos Bueno gente linda Nos vemos Recordar Apoyar Apoyar la iniciativa De Niantic Monkey de Luffy Analiza la idea De el papel En el ojete Creo que te puede ayudar Bastante Una terapia Bastante Hermosísima Si Te puede dar Un infarto anal Pero no te preocupes No puedes quedar peor Créeme Que de cualquier forma Te vas a mejorar Adiós